Lucía Martínez, si yo ahora mismo te digo, me confieso que soy flexitariano, ¿tú qué haces o qué me dices? A ver, pues yo ahora como estoy aquí contigo en el podcast y tal, pues voy a intentar ser una persona maja para parar el hate. Otra cosa es que estuviéramos tú y yo tomándonos algo en un bar y nadie me dice. Pero te diría que primero, ¿qué es eso? Porque es un término que realmente no dice nada. O sea, podemos considerar flexitarianas personas que comen carne un par de veces a la semana a gente que come carne en Navidad porque mi madre hace un cordero que no sé qué o en mi cumpleaños, ¿no? Y ambas se podrían llamar flexi. De hecho, cuando usan el término en los papers, suele ser necesario que los investigadores o investigadoras nos concreten que han considerado flexis. Y a veces son gente que consume menos de tantas raciones a la semana, gente que tal, ¿no? ¿Por qué? Porque el término no está claro. Al final es un término muchas veces de postureo, que tampoco sabemos muchas veces si incluye solo la carne o también el pescado, huevos y lácteos parece que sí. En donde al final parece que es un término que no dice nada, que sirve sobre todo para sentirse uno mejor y que te permite seguir comiendo lo que te salga de las narices, pero quedando bien. Ahora, habrá flexis que realmente lo sean y entonces pues yo les diría que dejad de ser tibios ya, o sea, dejad de estar a medias. Hay posicionamientos morales que no se puede ser un poquito. Hacer las cosas ya bien y tal y pasarlos. Claro, o al menos si te ponen la etiqueta, o sea, que ya ves tú, es una etiqueta como tantas que se ponen o no te quedes a medio camino, o eres o no eres. Es como un poco ahí jugar a querer estar en los dos bandos, ¿no? Ahí, ojo, te he hecho una pregunta típica de la COPE, para que no tiran los... Que vale, los de la COPE no han oído lo de flexis. A lo mejor flexis. Qué vida más triste, ¿no? Si no tengo que comer carne no sé qué y nunca más. Y les respondí y ahora te dejo con el hype para que escuches la entrevista. A lo mejor te dijeron flexitaurino, ¿no? ¿Qué significaba? Más que flexitariano. No, pero me flipa sobre todo cuando... Bueno, el libro que no hemos hablado de él, pero es el motivo por el que estés aquí, que por supuesto, mil gracias a ti y al editorial. Ah, espérate, que como estoy aquí en modo especular, me pierdo, ¿no? Que es como vosotros, como los autores polacos, que dice Aitor, no sé qué... Cómo dice él, que sois... El otro día lo dijo con el libro, cuando sé así en Instagram los libros, dice que parecéis autores polacos, ¿no? Sí, porque se lee al revés. Sí, que tú, bueno, Aitor es humor manchego, ¿no? Que, bueno, ahí está, ¿no? Pero, autor polaco manchego. No, pero que te quería decir que, bueno, que muchas gracias por enviarme el libro, que ha sido un placer leérmelo y que en esa parte de cuando mencionas un montón de evidencia de referencia científica, es claro, cuando en el estudio se menciona el término flexitariano o comedores de peces o gente que come un poquito de carne, no hay narices a sacar una conclusión de si la dieta vegetariana es buena para cualquier tipo de enfermedad concreta, para tema diabetes, para tema... Bueno, sobre eso sí que hay evidencia, ¿no? Pero ya me entiendes, como que es muy difícil segmentar la evidencia y decir esto sí es beneficioso para lo otro o no, porque no hay narices a segmentar bien. Hay pocos estudios, ¿no? Que realmente sean solo para veganos o que separen esa parte, o al menos que estén bien estructurados. Es uno de los grandes dramas, digamos, de la evidencia científica, ¿no? El cómo separan, que muchas veces te invalida directamente los estudios. Ahí, o sea, para el tema de epidemiología, que en nutrición, pues tú ya sabes que hay que usar mucha epidemiología, sobre todo cuando hablamos de dietas mantenidas a largo plazo, porque eso es imposible hacer RCTs, ¿no? Y en nutrición muchas veces tiramos de ahí. Tenemos la suerte de que sí tenemos estudios muy bien segmentados con una muestra muy grande y muy bien hechos, como son el Epic Oxford y el HS, los de los adventistas del séptimo día. El Epic Oxford es en Europa, de hecho hay cohortes españolas del Epic Oxford también, y el otro es de Estados Unidos y Canadá. Esos están bien segmentados y de manera clara, ¿vale? Cuando te dicen el Percetarian, este típico también, también te lo concretan y de hecho hay conclusiones interesantes de algunas cosas que salen mejor en los Percetarians, porque quien es Percetarian lo es por salud, en donde se intenta ser más sano en todos los ámbitos de su vida, mientras que el que es vegetariano o vegano normalmente esa no es su primera prioridad y tranquilamente puede ser también fumador, aunque es verdad que la incidencia del tabaquismo es menor en ese grupo, o comer comida basura o lo que sea, en donde también sirve para otras conclusiones interesantes. Pero luego hay muchísima morralla de estudios muy mal divididos, como tú dices, que nos hace que luego las conclusiones haya que cogerlas mucho con pinzas, tanto para bien como para mal, ¿no? Más luego ahí entra ya la prensa con sus titulares amarillistas a arreglarlo todo y al final lo que tenemos es como un lío y una mezcla y un, no sé, una cosa como muy extraña y de la que cuesta mucho a veces sacar verdadera información y datos de calidad, pero a verlos hay. No, realmente es muy flipante, bueno, por hacer un mini resumen, aunque la gente, como tú dirías, que se lea el libro, es un libro denso, ¿vale? O que le pregunté yo. O que le pregunté yo. Por darte yo una referencia personal dentro de que estos temas me interesan mucho, porque como ya te digo, también tengo el anterior, de hecho este lo regalé a mi hermano que está muy interesado en estos temas. Ahora te quería preguntar también por tema portada, esas polémicas, el qué cambia de un libro respecto a otro, pero a mí, si tuviera que definirlo del libro de una forma, sería como una guía, o sea, súper completa, como tú dices, yo con esto ya lo publico, ya me jubilo, porque es que aquí está todo. Es una lectura que no sé si estás de acuerdo conmigo, no es para todos los públicos, en el sentido de, no es un libro de divulgación que si no tienes nociones muy básicas te puedas alentar, yo lo veo más como una guía para profesionales, puede ser para Antuise, para TSDs tan completa o la intención es que sea, porque claro, mi referencia es que yo venía de leer, por ejemplo, hace poco publicó Antonio Rodríguez de Sin Azúcar, un libro que es mucho más asequible, mucho más en un lenguaje no con tanto tecnicismo y demás, sin tanta evidencia, y claro, al final de venir de una cosa así al tuyo, que tiene aquí tanta información, también de un tema que puede ser, que como tú decías, no interesa a todo el mundo, quizás es un abordaje, no sé si tú, por ejemplo, en ese sentido, crees que alguna de las otras obras que tienes pueda ser más práctica, porque creo que la de Vegetarianos Concienciados sí que es más del día a día, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, exacto, el Vegetarianos Concienciados lo que hace es el pasar a la práctica lo que era el Vegetarianos Conciencia, el azulito, todo lo que ahí dices, que como tú comentas, puede ser un poco denso, pasarlo a la práctica, de en plan, vale, ¿yo ahora qué hago con todo esto? ¿Qué hago en mi casa? ¿Qué hago cuando me voy de viaje? ¿Qué hago si mis hijos quieren ser vegetarianos? ¿Qué hago tal? Entonces ese es como el más divulgativo, digamos, de todos o el más práctico. Para mí se complementan, ¿no? Ambos. Tienes que tener en cuenta una cosa, Mario, mi libro es un libro de los que la editorial llaman de nicho, ¿vale? Es decir, no va a población general, no pretenden que lo compre todo el mundo, no buscamos eso, no vamos ahí, no es como un libro de Aitor, un libro de Sin Azúcar, un libro de Carlos, siempre voy a llamar pollo, pero no es por despectivo, es porque nosotros le llamamos así. Mucha gente no lo sabe por el nick, ¿no? Por el emoji o el nombre de su marca que tenía antes. Sí, claro, donde también me cuesta luego llamarlo Carlos. Que son libros que van, que quieren llegar a todo el mundo, Y bueno, llegan de hecho y son bestsellers, ¿no? Mi editorial no aspira a que yo venda eso, ni se plantea así, ni a mí me interesa llegar a todo el mundo. Para eso ya hay otros que lo hacen muy bien y que tienen otro mensaje, ¿no? Entonces, asumimos que quien se compre mi libro, quien se lea mi libro, perdón, sea o bien porque se lo han regalado como tú, o bien porque le interesa el tema, es en concreto. Entonces, creo que como población general, si el tema te interesa, hay partes que se te hacen densas, lo sé, pero bueno, puedes ir tirando. Yo intento, creo que mi prosa es bastante fácil de leer, pues porque voy metiendo cosas mías así, bordes y tal, y a la gente le hace gracia. Eso mola mucho. O intento ir ligando a la historia, pero sé que se le hace densa a la gente. Y yo decido priorizar eso. En plan, mira, te has comprado el libro y aparte es que se te hacen densas, pues mira, te jodes, porque lo que yo quiero decir es esto y esto no es Instagram. Que hay cuatro fotos y hay que meter 20 emojis en un textito así para que tengan, esto es un libro de verdad. ¿Sabes? Van a ser los libros. Hay páginas, tienen letras, tienen que leer. Entonces, te iba a decir, perdón, sin ilustraciones, como tú decías con Aitor en el Poca, pero este sí que lleva ilustraciones. O sea, que ojo, ahí te has vendido un poco, ¿no? Eso podría decir con los dibujitos. Lleva ilustraciones, pero hay que decir que las ilustraciones las ha hecho mi hermano, bueno, uno de mis hermanos, sí. En los capítulos sí que son obviamente para una especie de simbolismo que no es que te meten ahí el pegote en mitad de la página para rellenar. No, no, tiene ocho ilustraciones, una al inicio de cada capítulo y que nadie piense que hay brócoli saltarines y remolachas cocinando. Yo me niego a eso, o sea, me niego. Creo que la gente tiene que leer. Entonces, sí, yo sacrifico esa parte para decir lo que yo quiero decir. Luego, si tú no te lo quieres leer, no te lo leas. Que luego me ponen reseñas de ay, es que el libro es denso y tal, me da igual, porque me da igual, porque yo no vivo de eso. Yo lo que quiero es el libro que yo quiero y quiero poner esto. Y ya está, y quien se lo lea bien y quien no también. Yo tengo muy poca complacencia hacia seguidores, lectores y todo. O sea, esto es lo que hay. ¿Qué no te gusta? Ahí tienes la puerta de 400 NutriCookies escribiéndote el mismo puto libro todas con los mismos putos consejos, todo igual. Tienes 15.000. Si quieres un libro cookie, no soy yo. Fin del tema. Totalmente, que al final es un producto que tú haces como tú consideras, como a ti te gusta y no sé si te haces como tú también te apetecería leerlo o lo que te gustaría a ti ver plasmado, que es un resumen de todo. Yo te he dicho esa parte, por ejemplo, la parte a lo mejor de, porque claro, teniendo en cuenta mi perfil tecnólogo, que la nutrición obviamente me interesa mucho, pero quizá cuando te metes en patologías, tema de yo y tal, esa parte o de hierro, se puede hacer un poco más liviano. Pero es lo típico que... La de la B12, el capítulo de la B12 es insusible. Al revés. Yo nunca he sido capaz de leerlo porque me aburro en la primera parte. Yo te prometo que te iba a decir lo contrario, que lo que hay previo a la B12 creo que es el capítulo de te van a faltar nutrientes en la segunda parte. Ese se me hizo un poquito más bola. Pero a mí la B12, que es un tema que me interesa especialmente, ese es el que a partir de ahí fuimos remontando y hasta el final sin ningún problema. O sea, ese a mí personalmente me gusta mucho. Todo el tema de la cianocobalamina, yo es que todo eso me lo sé de pe a pa. De hecho, recuerdo... Bueno, a mí personalmente, como la gente sabe que no soy nutricionista, aunque todavía alguien se equivoca. A veces me preguntan cosas y tal. Siempre he recurrido a tus típicos vídeos de Instagram de... Cuando hace poquito, eso fue hace un par de años, salió esto de... ¿Han cambiado las recomendaciones de B12 y tal? Que tú hiciste un vídeo explicativo de que no ha cambiado nada, que simplemente alguien de un blog que ha dicho una cosa, pero lo de la website... Porque aitor me obligó si yo pasaba... Creo que lo dijiste. Pues ese vídeo yo recuerdo compartirlo, enseñarlo... Yo siempre estos temas me han interesado mucho y sí que es una guía que en cuanto tenga alguna duda de algo de lo que sea de la alimentación vegetal y vegana, ahí va a estar. O sea, eso no cabe la menor duda.